... Bueno, ante todo, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por acompañar a esta tercera promoción de PESADO, de la Exilidad de Adultos, gracias por acompañarnos a nosotros, profesores, presentadores, directores de esta vecina. La culminación del ciclo siempre nos falta de logros. Hoy, nuevamente nos reúne el solo afán de reconocer esfuerzos, de detenernos en cada paso realizado, de hacer un balance, perfeccionar sobre un tiempo abreviado por dificultades, porque ese diálogo compresivo nos habla de que se pueden salvar errores y llegar a la propuesta. Por eso, nos enorgullece recibir a los realizados de opinión. Por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Abanderados! 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 Santos, Matías y Juan Carlos Luis. Rápidamente doy lectura a los promedios de los atletados de la Bata Nacional. Silvia Juan Luis, 9.28, Gonzalo Alberto, 8.27, Vosca Simana, 7.72. Les pido que tomen un momento antes del himno, porque vamos a hacer un acto por última vez con estos exalumnos ya prácticamente nuestros, que es pedir a la Sector, a la Niña Fernández, que tome su presencia por última vez. Quiere estar en todas las conversaciones, gentil, afectuoso, superando las dificultades que la falta de tiempo le provocaba, amante de la música, baterista, su sueño, formar una familia sin ser estudiante. Ascola Juan. Interactiva, dedicada a los estudios para lograr su objetivo. Ansiosa, de carácter fuerte y un corazón muy grande. Sueñamos seguir estudiando y practicando deportes. Cabral, Mónica. Parecía un ángel, porque siempre estaban los nombres, dispuestas a enfrentar cualquier problema con una sorpresa. Compañera, divertida y divertida. Calvo Victoria. De personalidad muy sensible, carácter extrovertido. Logró definir su proyecto de vida. Su sueño, formar una familia y estudiar una empresa especial. Carrera, margarela. Tidida, discreta. Comenzó con su capacidad, compensó con su capacidad las ausencias de este último año. Su sueño, secretario. Su sueño, secretario. Castrellón, Ida. Aplicada. Orgulloso con sus notas. Transparente, pícara y divertida. Costa Silvano. Costa Silvano. Muy cuidadosa de su estética corporal. Siempre tranquila. Conservadora. Sobrellevó los tres años sin muchas preocupaciones. Sueña con ser personal trainer. Fernández Quintina. Inteligente y audaz. Siempre tiene tiempo para un chiste y una sonrisa. Obsesivo con su novio, la peluquera del grupo. Sueña con ser profesora de historia. González Alcadrida. Cariñoso, romántico, terminó de formar mucha responsabilidad en el estudio. Aprovechando la escuela para fortalecer a sus madurez. Sueña con ser estudiando y no le gustaría morirse sin ver a los políticos. Haga más poca gente que por ellos mismos. González Javier. Muy desgristada, inteligente, prolija, temperamental. Con dedicación y esfuerzo logró compensar sus ausencias. Sueña con formar una familia. Maestri Guadalupe. Escogió con la imagen de un pitao adolescente a un joven preocupado por finalizar este ciclo. De muy buen humor y amante de las monstruos. Sueña con ser profesor de educación física. Martínez Luterano. Aplicada de carácter explosivo, la inquieta su pintura, comprensiva y adentro. Sueña con ser estudiando y formando una familia. Santos María José. Silencioso, inteligente y muy respetuoso de la hora de la cena. Discreto. Además, siempre estuvo dispuesto a ayudarnos, ayudarnos a todos. Sueña con seguir estudiando. Silveo Mando. De sorpresa infantil y mirada franca, ningún problema fue demasiado serio para ella. Aportaba siempre. Aportaba siempre en la moda de tu vida. Dulce mamá. Sueña con seguir estudiando. Sumioni Mariana. El personal docente y conocerte de este instituto desea recargarse en el sentido de la vida. Consejo de los maestros y alumnos. Imaginen la vida como un juego en el que ustedes hacen maravilloso con cinco bolas que aportan a nadie. Son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y el espíritu. Pronto se dan cuenta de que el trabajo es una bola de goma. Si se cae, rebota. Pero las otras cuatro bolas, familia, salud, amigos y espíritu, son de vidrio. Si se dejan caer en una de esas, va a quedar irrevocablemente dañada, rayada, rajada o rota. Nunca volvieran a ser las mismas. Compréndanlo y busquen el equilibrio en la vida. ¿Cómo? No disminuyan su propio valor comparándose con otros. Es porque somos diferentes, que cada uno de nosotros es especial. No fiquen sus objetivos en razón de lo que otros consideren importantes. Son ustedes que están en condición de elegir lo mejor. No den, por supuesto, las cosas más queridas por su corazón. Apéguense a ellas como a la vida misma, porque sin ellas la vida no debe ser sentido. No dejen que la vida se sentúe entre los dedos por vivir en el pasado o para el futuro. Si viven un día a la vez, vivirán todos los días de su vida. No abandoren cuando todavía son capaces de no esfuerzo más. Nada termina hasta el momento en que uno deja de enfrentar. No teman admitir que no somos asferros. Ese es el frágil hilo que nos mantiene unidos. No teman enfrentar riesgos, escorriendo riesgos, que aprendemos a ser valientes. No teman aprender, el conocimiento es un tesoro que se lleva fácilmente. No usen intrudentemente el tiempo o las palabras. No se pueden recuperar. La vida no es una carrera, sino un viaje que debe ser disfrutado paso a paso. El ayer es historia, el mañana es misterio, y el hoy es un regalo. Es por eso que se llama presente. Ahora sí, entonces, les voy a pedir que se pongan de pie para el programa. A continuación, les voy a pedir que se pongan de pie para el señor director, que procederá al canto de la operación. El nuevo abaterado que nos acompañará, más de todos, será Ardía Cecilia. Primero en punta, Páez María del Carmen. Primero en punta, Páez María del Carmen. Mientras procede en el cambio, voy a la directora de la operación, que será uno de los esfuerzos a su cuerpo, a tomarlos en también la posición. Para Ría Cecilia, 9.44. Páez María del Carmen. Por último, Castilla, 8.22. Por último, Castilla y Oya, 8.20. Vamos a proceder ahora el reemplazo de los abanderados de la Universidad de Madrid Abanderado Santos Matías Profesor Costa Sabonina Pablos Profesor Costa Castro Roberto Se ve la feliz coincidencia de que la materia de primera cuenta ya estaba en Instagram de la materia de la año pasado Gracias por ver el video Gracias A continuación voy a invitar a los profesores presentes A los señores directivos, a la señora preceptora Para hacer entrega de los reportatorios a los regresados Por favor, miren la campaña Gracias A continuación voy a invitar a los profesores presentes Ricardo Martínez Manto Luis C Silencio Joran Juan Eduardo Simani Pérez Victoria Caín. González Roberto Javier. Guadalupe Caín. María José Sanabas. Anamía González. ¿No me equivoco? Están todos. Vamos a pedir entonces, mejor dicho, que ellos nos pidieron a nosotros, los alumnos de segundo año. Bueno, ellos también quieren dejar presente a este hermoso grupo que hoy es el que egresa. Un presente que simbolice de alguna manera estos años que vivieron juntos y la amistad que se está cultivando en ese momento, en ese tiempo. Dos años que todos disfrutamos mucho. Así que por favor, si quieren pasar, los alumnos de segundo año, ustedes mismos entregarán en manos de los alumnos de tercero. Los alumnos de segundo año, ustedes mismos entregarán en manos de tercero. Fíjense, por aquí en el frente. José, dice que más en el ambiente. Gracias. Gracias. Silvana Conta, por favor. Juan Eduardo Bascola. Gustavo Martínez. González Anería. Magno Luis Silvero. Victoria Carlos. Mariana Soñani. Magdalena Carrera. María José Santos. Guadalupe Maestri. Roberto Javier González. Bueno, además del presente para los alumnos de tercero, creo que tienen un presente para la institución también, ¿verdad? Bueno, señor director, creo que va a ser hermano Parofía, que se va a presentar. Gracias. 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 Hay además un segundo mensaje que, bueno, quien lo redactó le ha solicitado a la señora regente que le haga el favor de hacerlo conocer. Gracias. 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 La educación, igualdad de oportunidades. Gracias. Tiempos difíciles aprendian en la sociedad actual. Modernización y advenimiento de nuevas tecnologías ponen al individuo en la vertiginosa carrera de actualizarse para seguir o poder entrar en el sistema. Si concebimos a la educación como un derecho de todos los ciudadanos, debemos saber que el problema no reside en la naturaleza de la ley, sino en las oportunidades y diferencias de acceso que existe hoy en día. El poder estudiar o capacitarse cuesta más en todos los sentidos y en todas las edades, sabiendo que lo principal del ser humano es la forma sorda. Para la gente adulta, estudiar requiere de una decisión premeditada, o podríamos decir que lo piensa más de una vez, si realmente quedará tiempo para esta nueva etapa. Es que del otro lado de la balanza, irá más como conseguir el espacio o soluciones para resolver los problemas cotidianos en cuestiones económicas. Lugares como este, que ofrecen la posibilidad de adecuarse y no quedarse en el camino, son verdaderos artífices o generadores de la tan cuestionada oportunidad. Para el problema no radica, pero el problema no radica en esta etapa. El cuestionamiento va dirigido hacia el primer escalón de la escolarización y sobre todo a las políticas educativas del Estado. En nuestros tiempos, la sociedad demanda cierto tipo de individuos con todas las características necesarias para el funcionamiento social y que, por supuesto, la escuela deberá formar en este tipo de individuos. Pero nunca hay una escuela la que impone o propone una nueva formación para la inserción social. Siempre es al revés, siempre es un paso atrás. Siempre hay expectativa de vaya a saber quién demanda tal o cual modelo de persona. ¿Acaso tenemos que pensar que el Estado no se preocupa por la educación, que no ofrece la igualdad y oportunidad de aprender? Que no crea las políticas educativas pensando a futuro, sino más bien pensando en lo que ya pasó. Sería muy triste si fuera cierto. Es como dirigirnos hacia ningún lugar, sin ruido, sin conciencia de nuestros actos. Y sin responsabilidad y lo que es aún más triste, sin identidad. Roberto Javier González. Aplausos. 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 Bueno, ahora sí, entonces, los flamantes egresados van a proceder a hacer entrega de presentes, el reconocimiento a la institución y hacia aquellos que se esforzaron en su trabajo. El profesor Gregorio Chévez. Este era para mí, muchas gracias. Gustavo Libertini. Quintante Salvador. Diego Suárez. María Delia Herrán. El director Jorge Roalda Martín. Viviana Vizcaro. Linda Graciela Cifranconcia, de Urba. Señora profesora Miriam Donalínez. En el nombre de todos los profesores y directivos y presentores, muchísimas gracias por la progracia. Vamos a escuchar ahora las paradas a cargo del señor director, director de crecimiento, del señor Jorge Roalda Martín. En el nombre de todos los profesores y directivos. Autoridades presentes, alumnos, padres, comunidad educativa en general. Hoy, nos reunimos con el fin de cubrir una etapa de tres años, con desafíos y experiencias, con la satisfacción de habernos afianzado en este sistema, en esta modalidad, gestión y administración, ya que esta es la tercera profesión de bachilleros de adultos. No es mi intención mirar hacia atrás, sino hacia adelante sin descuidar el presente. Este presente que nos muestra un mundo de constantes cambios, cambios económicos, cambios sociales, y porque uno lleno de postergaciones y deseos incumplidos. Pero vaya a la comparación, ya que sus deseos, allá por el año 99, se ven completados hoy. Y al decir mirar hacia adelante, es seguir creyendo en nuestros conocimientos, en nuestros desarrollos, y que nos posibilite a todos más firmeza y solidez en los proyectos a cumplir. A los egresados, quiero recordarles una vez más, que el haber egresado no quiere decir que ya no tenga más que aprender, sino que se han dado los medios e indicado los modos de seguir aprendiendo. Aquí la educación se funda en el respeto, la tolerancia y el reconocimiento de las características específicas de todos y de cada uno de los que constituimos esta escuela, logrando un grado de dignidad centrado en el compartir, en el entendimiento de las diferentes situaciones. Agradecer a los docentes, receptora y portera, que nos acompañan hoy, que fueron testigos de los años que ustedes pasaron por esta institución, momentos inolvidables y que sienten el compromiso de estar presentes, porque ustedes son el producto de su vida y la labor, y por sobre todo de la abundancia puesta del manifiesto dentro del accionario. Disfrutemos juntos de este momento tan especial, que sin duda, dejará huellas en las que todos de alguna manera tuvimos algo que ver. No dejen que nadie haga sobra de sus vidas, tómense un tiempo para pensar en lo que quieren hacer con su hoy y su futuro. Humildemente, les deseo la mayor felicidad. Muchas gracias, hasta la próxima. El último mensaje para la señora Urgente, para daré las palabras de Juan Wisman, Cácero Fierro. Yo estoy convencida que la poesía es un oasis en este mundo convulsionado. Aprovecha el diálogo. No dejes que termine sin haberte sido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desagento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar al mundo. Porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y eso es así. Nos derriban, nos lastiman, nos enseñan, nos convierten en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el bien tu sopla en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque sólo el sueño puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores. El silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te recibes, huye. He visto un alarido por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía bella solamente porque prefieres esas cosas. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. vívela intensamente, sin mediaciones. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos. te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. gracias. Finalmente, como una institución educativa es necesario estimular la responsabilidad del compañerismo por lo que se va a proceder ahora a hacer la entrega de reconocimientos a aquellos que con su esfuerzo obtuvieron los mejores promedios o la calculación de un compañero del curso. Así que voy a invitar a la señora Arquita, al señor director, al director de los profesores y a la señora aceptora para hacer entrega de estos presentes. A ver, por ejemplo. Por promedio del primer año, Walter Luis Aguero. De segundo año, Ardía Cecilio. De tercer año, Silvero Juan Doris. De tercer año, de tercer año, Walter Mesa Alberto. De segundo año, Santos Matías. ¡Aplausos! 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 Y en tercer año, Mónica Cabra, de la asociación de la familia de Ciencias. Bueno, muchas felicitaciones a todos. A continuación, a instancias de un grupo de exalumnos, vamos a tener una reunión informal, todos los que se quieran quedar, una pequeña con infracanasta, pero, me está diciendo sería que no me olviden, no me olviden, quieren a su vez hacer entrega de un recordatorio ellos también y decir unas palabras, si no me equivoco. ¡Aplausos! Gracias por estar presente. Somos la primera promoción de la asociación de adultos de 1999 y estamos alumnos presentes. En nombre de aquellos que alguna vez estuvimos en el lugar de ustedes, queremos hacerles llegar y que sientan lo orgullosos que hoy nos sentimos que crecen. Sabemos lo que se siente estar ahí, es una combinación de alegría y nostalgia, de momentos alegres y sin sabores, momentos en que se siente que nada vale la pena, pero luego empezamos con el toro de pegarla. Si bien estamos acá, algunos, este mensaje no es un mensaje de felices vacaciones, no es un mensaje tirar todo por la boca, no es un mensaje de ya está, hasta acá llegó mi amor. En esta pequeña bolsita de papel no hay un pasaje al caribe, aunque nos gustaría, ni tampoco el sorteo de una computadora, ni tampoco un auto se lo cae. hay para empezar mucho sol y estrellas, mucha buena onda, mucho mar en la imaginación de la frescura y mucho cielo celeste de ilusión. Adentro encontrarán una balejitita para que entiendan el viaje de la vida, no se tomen vacaciones, si hasta acá llegaron, vayan por más. si alguno de aquellos que alguna vez estuvimos acá sufrimos de tiempo, inviertan para el futuro, porque eso somos, flores de esperanza, algunos ya tienen sus semillitas esparcidas y las que aún no lo tienen, luchen para darle la mejor sombra de la protección y del amor, sufrida de la iglesia. Adentro de esa balejitita encontrarán algo que nos es tan esencial como la vida misma y que hay y que hoy día hace tanta falta rescatar de lo más profundo como seres humanos. Con los tiempos que corren y con la actualidad tan muy desesperanzada, reforcemos los valores en nosotros y en nosotros. Vayan a donde vayan o se quieren donde están, no pierdan nunca la capacidad de compañerismo, decisión, respeto, comprensión, firmeza, amor, responsabilidad, afilidad, esperanza, alegría, perseverancia, tolerancia, paciencia, humildad, ilusión, sabiduría, libertad. No se crucen de brazos, pregunten, negocien, diáloguen, háganme, luchen por un futuro mejor que tanta falta nos hace. Muchas gracias. Luzi, Luzi, Javier, Kiki, Mariana, Rulo, Molina, Chico, Analia, Ilda, Magdalena, Guadalupe, y Victoria. Bueno, ahora sí, se da por finalizado el acto formal. Les pido que después de despedir a la bandera no se retire, porque esto sí. Pero bueno, nuestro acto final finaliza despediendo a los nuevos abanderados, a nuestras banderas, por eso nos invito a ponerse de pie, y el programa vamos a dar la bandera en la bandera. Bueno, reitero el agradecimiento por su presencia, reitero de verdad, porque nos gusta compartir esta alegría todos los años con los padres, con amigos y con ex-alumnos. Lo que sigue a continuación es una cena en la canasta, amenizada por un cuadro folclórico que prepararon dos alumnos de primer año, y un cuadro folclórico que prepararon dos alumnos de primer año y un corazón y un niña fiscal, que es padre y hijo, digno ejemplo de la educación. Bien, disculpas a la escuela. Sé que uno de mis compañeros de baile se iba a demorar un poquito, así que mientras vamos a ordenar roja para la comida, ellos se prepararán para la danza. Gracias. Gracias.